¡Adelante, Jorge! ¡Vente aquí, aquí! ¡Vente! ¡Vente aquí con nosotros! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Tú y usted es español? Ahí está. Los ojos bellísimos. Todo lo ha pasado. Impresionante, ¿eh? Mira, ponte así para que te vean en casa, porque allí están las cámaras, ¿vale? Bueno, tiene unos ojos totalmente llamativos, pero Michael, que tú... ¿Te llamamos Michael o Jorge? Jorge Jackson. Jorge, Jorge. Jorge Jackson. ¿Es tu nombre verdadero? Jorge, ¿sí? ¿Cuántos años tienes, Jorge? Sí. ¿Y de dónde vienes? De Conil. Ah. ¿De dónde son tus padres? Mi mamá es de Conil. Mi padre es de Cuba. Cubano. ¿Quién te ha enseñado a bailar tal y como tú bailas? El ordenador. Increíble. Increíble. ¿Sí? ¿Tú sabes bailar como para de repente ponerte a bailar aquí ahora mismo la música que más te gusta? Sí. ¿Sí? Pues ponte ahí un poquito más en el centro que te vamos a poner la música. Cuando queráis, compañeros. Que te ha enseñado a bailar tal y como tú 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 bailar tal. Ah. ¿Qué te ha enseñado a bailar tal y como tú bailar tal y como tú bailar tal. ¡Tú sabes bailar tal y como tú bailar tal. I take away my money, throw away my time. You can call me honey, but you know damn to my face. I take away my money, throw away my money, throw away my money, throw away my money. Walker y todas esas cosas, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si te ponemos un poquito de maquilloso. Dale, dale. ¡Eh! Que vamos. Pero me pongo al lado, mira, me pongo al lado tuyo y te voy imitando a ti para recordar. Vale, vale. Tengo mucho tiempo que no veo los demás. Mira, que te van a dar tu gorro y tu guante. Ah, bueno. Uy, qué comprometido me siento ahora mismo. Sí, que esto es un atraco a mano armada que le estamos haciendo a Carlos. Queremos, no tiene por qué quedar bien porque es que el guante no es de su talla, ¿vale? Venga, cuando quieras. A ver, Jorge, ponte ahí a la vera de Carlos y vamos a soltar la música. ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Muy bueno! ¡Ya está! ¡Brutal! ¡Ah! ¡Colora! No, no, muy bien. Oye. Tío, qué vergüenza, ¿eh? No, ¿por qué? Porque no es lo mío. Pero como que no, pero ¿quién va a hacer eso? Dice que no es lo suyo. Gracias, Aure. Vamos, yo hice eso y os acordáis la ingle que he perdido aquel día, perdí la ingle. Oye, Jorge, fíjate, has creado escuela. Nunca he imitado, a ver, que lo veía y es lo que se me queda, pero que me parece muy difícil, Michael Jackson. Qué pedazo animal. Una bestia. Bueno, pues Jorge, hasta otro día, choca con tu guante atómico. Gracias. Muy guapo eres. Muy guapo eres. Ay, Dios mío. Qué maravilla, qué profesidad.